El señor Feijó no puede seguir escondiéndose, tiene que dar la cara, y más si quiere ser el futuro presidente de España. Yo le quería preguntar cómo es posible que desde su partido critiquen la protección a las mujeres que hace Vox en Castilla y León, en España en general, cuando desde su formación se ha puesto en marcha una ley como es la del solo si es sí, que lo que está haciendo que vemos es dejar en la calle agresores y que, por tanto, no se hace otra cosa que desproteger a las mujeres. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta con un sesgo subjetivo importante, porque, como saben todos ustedes, la intención, el propósito de esa ley no era esa, no era ese, y, de hecho, creo que hemos debatido en muchas otras ocasiones qué es lo que está pasando con esa interpretación que han hecho unos jueces, que se aparta ostensiblemente de la intención del legislador. El legislador, de hecho, hace poco hizo una enmienda a la exposición de motivos para dejar claro cuál era la intención. Por tanto, suponer, como hace usted en la pregunta, que la intención es la contraria que la que se ha manifestado en la exposición de motivos y en el debate legislativo, pues es tergiversar el sentido de la ley, el sentido de la voluntad del legislador, que es la que ha quedado plasmada en la propia ley. Si fuera por la derecha, hoy las mujeres no podrían votar, viajar sin permiso marital, divorciarse o abortar. En esta legislatura, la derecha primero quiso legalizar el escarnio público de las mujeres delante de las puertas de las clínicas, luego insultar o criminalizar a quienes defendían esos derechos, como el diputado de Vox, que llamó broja a otra diputada en este Congreso, luego recurrir la ley ante el tribunal constitucional y, finalmente, pretender intimidar a las mujeres a través de este protocolo, que se pretende aprobar en el gobierno de Castilla y León. No es original tampoco, no es una ocurrencia de Vox, es algo copiado de Hungría, como reconoce el propio partido, y forma parte de una cruzada global de la extrema derecha, un prólogo de lo que podría suceder si vuelve la España en blanco y negro, si se hace realidad la distopía de un gobierno del Partido Popular y de Vox. Abascal, señor Abascal, ya nos dijo que Vox quería políticas con más testosterona, que no olieran a nenuco, pero que tampoco fueran de toro manso, derechita cobarde, sino de toro bravo y viril, como decían ellos. Ya sabemos dónde está Vox. Lo que nos falta saber es dónde está el Partido Popular. El señor Feijóo ahora tiene que escoger o está con el derecho a las mujeres o está con Vox.